Muchísimas gracias por permitirme que estemos de nuevo aquí compartiendo su espacio duro y a la cabeza. Y bueno, sé que algunos comentarios, obviamente, no son del agrado de quienes no piensan igual. Yo les manifiesto mi respeto, mi agradecimiento por sus comentarios en cuanto tienen oportunidad de ver este espacio. Muchas gracias por seguirnos a unos y a otros. Y bueno, porque mire usted, decía o dice Galeano, el escritor, que bueno, pues se ha caracterizado por ubicar muchas de las situaciones que suceden en Latinoamérica en su justa dimensión. Y él dice que el poder, el poder es como el violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Y creo que hoy más que nunca tenemos ejemplos de que bueno, se llegó al poder con una bandera de izquierda que ya no reconoce ni siquiera aquellos luchadores recalcitrantes de tanto tiempo. Y dicen esto no es la izquierda, este es un gobierno de ocurrencias, de gestiones sin resultados positivos, etc. Y vemos esta inclinación a la derecha. La propia afirmación presidencial de que el T-MEC, que es totalmente neoliberal, es el instrumento con el cual México podrá salir de la crisis económica, nos demuestra que pues está tocando con la derecha. Su cuerpo de empresarios, asesores en el terreno económico, pues es otra muestra más de que toca con la derecha. Y bueno, en esta sin razón, porque de repente, pues tal parece que ya no fuera violín, sino trompetilla, pues es una orquesta de vaivenes, de claros, de oscuros, de sonidos y silencios. Porque lo que sucede en Estados Unidos, eso sí se escucha, y se escucha fuerte. Y son las expresiones, por ejemplo, de senadores que ya alertan de la situación que se vive en relación al narcotráfico en nuestro país. Y no olvidemos que esto, bueno, pues puede llevarnos al calificativo de un narcoestado, que ya puede, en su estricta dimensión, y bueno, ya una vez digerido, pues permitir una intervención. Que de hecho, aunque no lo quieran reconocer, bueno, pues se está dando, en razón de que ya llega la DEA, el FBI, van a dar instrucciones a nuestro gabinete de seguridad, ¿verdad? Que como hace bien es el gabinete de inseguridad. Y recordamos que en Cancún hoy se planteaba la reunión esta de la DEA, el FBI y las autoridades de seguridad. Que vamos a ver cómo resulta, pero, le decía yo, las expresiones del Senado son fuertes, del senador republicano y de los demócratas ya también. Son ya aseveraciones, ya no son supuestos, ya nos hablan de que tienen investigaciones, de que tienen pruebas contundentes, de que en nuestro país no se lucha contra el narcotráfico, sino todo lo contrario. Y, bueno, pues, frente a esto, el presidente lanza una queja, un reclamo, porque dice que hay una injerencia de los Estados Unidos. Los acusa, incluso, de estar financiando un movimiento en contra de su gobierno. Y pide hablar con Joe Biden, con el presidente de los Estados Unidos, y esta petición la hace pública. Y mire usted cuánto error. Primero, pues, esta injerencia y este movimiento contra su gobierno, bueno, pues, tendrá que demostrarlo, porque también es una acusación sobre otro gobierno demasiado fuerte. Y esto de hacer pública su petición de hablar con Biden, pues, también será para que se haga público, que no lo pelan. Y, bueno, ¿se acuerda usted de la invitación que le hizo a Putin para asistir a las fiestas septembrinas? Ya ve que ni le contestaron siquiera, ni siquiera le contestaron. No hubo ningún comunicado al respecto. Y, mire, ya este espectáculo de victimizarse, de llamarse agredido, de hablar de situaciones de injerencia, de estar financiando movimientos en contra del país. ¿Recuerda usted que ya se las escuchamos a Maduro? Bueno, ¿se acuerda usted de aquellas notas de ocho columnas, inclusive para tenerlas más presentes, publicadas por la jornada, dándole, pues, voz a este señalamiento de Nicolás Maduro, del presidente de Venezuela, diciendo que estaban calificando de narcoestado a su estado y que querían darle un golpe de estado, etcétera, etcétera? Esto, esto ya lo vimos en Nicolás Maduro. Ahora, hay quienes dicen que el señor López Obrador está, pues, mal, está enfermo, está quedando afectado de sus facultades mentales. Y yo les recordaría que Maduro habló con un pajarito y que el pajarito era Hugo Chávez. Y que entonces todos decían, está loco, está quedando loco. Loco, loco, pero sigue en el poder. Loco, loco, pero sea reelecto. Loco, loco, pero ahí está. Inclusive retando a los Estados Unidos. Y ahí están las consecuencias de su gobierno en la vida de una cada vez más numerosa, más numeroso número de habitantes de venezolanos que están en su contra y que están atados de manos porque, pues, con tiempo suficiente fueron tejiendo compromisos y relaciones con el ejército y las fuerzas armadas están sosteniendo un poder como el de Nicolás Maduro. Y bueno, uno se pone a hilar y dice, caray, entonces, aquellas recomendaciones que hacían en el pasado sobre que se iba a convertir en un émulo de Nicolás Maduro, ¿tendrían razón? Porque, pues, le repito, dicen, ya está mal de sus facultades mentales. Y don Nicolás hablaba con el pajarito ese y decía que ya se le había personado Hugo Chávez para darle instrucciones, etc. Y hay cuestiones de la personalidad del señor López Obrador que hablan por sí solas y que son expuestas, inclusive, por su familia. Fíjese usted que su hermano, Pedro Arturo, sostuvo sin ningún problema porque es su hermano. De hecho, a ver, pégame, ¿no? Pégale a tu brother. Dijo, López Obrador es un tirano. Se va a quedar solo. Y empezó a darle argumentación a su afirmación sobre la tiranía de don Andrés Manuel. Pedro Arturo, recordemos, se opuso a que Cuitago García fuera el candidato al gobierno de Veracruz. Y esto, pues, propició un alejamiento entre ambos hermanos. Don Andrés Manuel estaba empeñado de que fuera. Y ya ve usted en qué ha resultado este sujeto como gobernador. Me parece que don Pedro Arturo hizo lo que tenía que hacer, alertando a su hermano de que estaba tomando una mala decisión. Y el tiempo, el tiempo le ha dado la razón. Ahora, en este recorrido que ha hecho por las aduanas, se ha ido acompañado de quien, Castillero Julio Hernández, ha denominado el prefecto que, pues sí, anda checando. Como en las escuelas, anda vigilando a ver qué es lo que están haciendo. En el caso de las aduanas, bueno, pues tomando nota, porque si algo les está preocupando también a los norteamericanos, es este contrabando de centanilo que en México simplemente no se detiene. Se deja hacer, se deja pasar. Y bueno, todos los días sigue siendo el pan de todos los días un puñado de periodistas. Este puñado de periodistas que de verdad será más importante que cualquiera de los problemas que estamos enfrentando en el país, me parece que no. Entonces ya como medida de distracción, creo que ya, ya basta. Y si él dice, tan contentote, que las agresiones y los gritos y las demandas que escuchó allá en Tijuana, ya se las esperaba, pues habrá algo que yo creo que teme que también suceda. Y es que su llamada a la revocación de mandato no resulte como él espera. Me parece que ya es el tiempo de que el INE actúe como debe ante la propaganda que se está distribuyendo por todo el país y que habla de que hay que ir a votar para que López Obrador se quede. Los mexicanos votamos por un presidente de seis años y hasta hoy solamente en alguna ocasión y fue muy desafortunada y muy criticada la posición de este grupo Frena, que decía ya vete a Andrés Manuel, que saquen a Andrés Manuel. No, no, no es la intentona de los mexicanos. Queremos un estadista, no un mesías. Un hombre con la suficiente entereza para enfrentar todos los problemas que están sacudiendo a nuestro país, algunos de ellos como parte de este escenario que se vive en el mundo entero. Pero otros que son totalmente locales y que deben ser solucionados. No un hombre que se para en un templete mañanero a hacer pucheros porque no puede controlar a su familia o porque critican a su familia o porque sus hijos hace 20 años o 30 o 40. Bueno, pues ya uno es cuarentón y el otro ya le va pegando también a la misma edad, hace 30 y 35 años, pues que eran espiados o que veían una patrulla en frente de su casa. No, ya no es tiempo. Ni es ese el mandatario que queremos, pero tampoco el autoritario que pretende ser, pues, atacando, violando leyes, haciendo lo que le viene en gana con el presupuesto, con los presupuestos, con el manejo económico del país. Habrá que tener mucho cuidado porque, pues, lo que hace la mano hace la atrás y ya no se sabe si es instrucción también de don Adán Augusto que Mario Delgado siga haciendo tanta trapacería para la nominación de candidatos de Morena. Mire, en Quintana Roo tienen un perfecto cochinero. Ya las agresiones entre unos y otros candidatos han subido de volumen. Los cambios, los bandazos se ven y realmente a los quintanarroenses pues ya hay un punto en el que ya no van a votar por el menos malo porque todos están del lado. Ya también quitaron a Palazuelos y que a estas horas lo que está saliendo que todavía no, oficialmente no hay nada y que sí hay y que Pech sí ya renunció y que a ver si a Pech lo manda a llamar Adán Augusto y lo amenaza como lo hizo con Maribel Villegas. Y bueno, y detrás de todo la sospecha de que todos los movimientos que se vienen ejecutando son para que Hermelinda Linda les ama, triunfe sin ningún problema, sin cuestionamientos. Pero, ¿sabe usted lo que va a significar esa llegada? Si se tratara de políticos de carrera, de gente seria, les preocuparía el saber que contarán con una mayoría que no los respalda, que no los quiere, que no los aprueba, que está inconforme y que no va a votar. Pero a ellos no les importa. Acomodan sus piezas en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, van rodeándose de protección y se sienten satisfechos de poder seguir haciendo lo que les viene en gana, porque para ellos eso es el poder. No tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el servicio público, no saben nada de lo que significa un buen gobierno, no tienen idea. Saben cómo comprar votos, hacen tranzas con las voluntades, llegan a acuerdos disque políticos que después no cumplen y además hasta los desnudan para hacer quedar mal a los demás. Y van fabricándose una, toda una, un entorno de protección que puede llegar, pues como lo hemos visto, hasta la propia presidencia. Porque las denuncias están en las fiscalías, porque las denuncias y las situaciones, pues en contra no solamente de Mara Lezama, también se expusieron las de Maribel Villegas, también se habló de las de Luis Alegre. A nadie le importaron. Aparecieron finalmente en estas encuestas mañosas y hace muy bien Monreal en rechazarlas y no quererlas ver ni en pintura para la selección de candidatos. Sin importarles el pasado, nada, absolutamente nada. Y las actuaciones siguen igual. Y bueno, la situación sería tan diferente en Quintana Roo si Morena se hubiese decidido por quien fundó ese partido, no solamente en el Estado, sino en la península, por Rafael Marín Molinedo. Pero lo necesitan allá. Realmente el tren transísmico sí es una obra sumamente importante. Pero pues aquí hay otra sumamente importante que también conectaría con el transísmico y que ya no se sabe en dónde está, cómo lo es el tren Maya. Así que me parece que se equivocaron de candidato, se equivocaron de alianza entregándose a los verdes. Y bueno, esta cadena de errores y equivocaciones ya se verán las consecuencias en un futuro próximo. Mientras tanto, pues ya ve, la candidata a gobernadora de Oaxaca ya los exhibió con este dictamen en el cual pues le dan la razón. Y ella debiera ser la candidata, pero pues vamos a ver si hay algún cambio en la mentalidad y en las acciones y en las determinaciones de quien mece la cuna en donde permanece cobijado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Hasta mañana. No, hasta el lunes. Yo les deseo un muy buen fin de semana. Gracias.